Bueno, hay detalles que ya se empiezan a conocer y que empiezan a abonar un poquito más de esclarecimiento a esto tan oscuro y que tiene tantas incógnitas. Es un triple crimen que ocurrió el sábado a las 4 de la madrugada, como recién contaba el fiscal Gastón Ávila. Pero vamos a, si se quiere, desgranar qué es lo que ocurrió. Porque bien sabemos que es un ataque, es un ataque directo, es un ataque planificado y es un ataque con un alto poder de fuego. Planificación hay, por supuesto, dinero de por medio también, y sicario es dispuesto a esto mismo. Ahora, ¿quién tiene el poder logístico de fuego y monetario para llevar adelante un ataque de estas características? Bueno, bien se habla ya de un nuevo enfrentamiento entre la banda de Alvarado y de los monos. Que bien sabemos que mantienen en distintos territorios, no solo de Rosario, disputas territoriales. Lo vimos principalmente el año pasado en Barrio Godoy, muy cerquita de acá del canal, en la zona oeste de Rosario, en la disputa territorial en la que matan a quien regenteaba para Esteban Alvarado, que era Nicolás Finocampo, y posteriormente se vio una expansión de los monos en la zona oeste. Pero, metiéndonos específicamente en el triple crimen, tenemos tres víctimas. Iván Maximiliano Jiménez, 33 años, Vanessa Erika Romero, que es la que fue incinerada dentro del vehículo, y reconocible estaba específicamente el cuerpo y la beba, un año y medio, Elena Jiménez. Lo que dice el fiscal son todos indicios que a partir de la víctima te pueden llevar a quien puede ser el victimario. A veces se da el camino inverso en las investigaciones, investigar a la víctima, su entorno, para conocer de dónde puede venir el ataque. Acá, dice el fiscal, tiene muchos problemas de vieja data, sobre todo Jiménez, quien iba al volante del Audi TT y que termina fallecido ya antes de ingresar al hospital Eva Perón de Granada de Valgorria. Bueno, ¿de dónde son esos problemas de vieja data? Hay fuentes de investigaciones federales, se trabajaban trabajando incluso en la Fiscalía Federal Número 2 de Rosario, que Jiménez se dedicaba a manejar un alto volumen de dinero producto de la venta de estupefacientes. Sí, la panadería podía ser una apariencia legal de un flujo de dinero que eran realmente ilegales. Un lugar de lavado. Claro, una pantalla, un lugar de lavado. Ahora, ¿para qué banda? Como te decía recién el fiscal, había familiares directos de los canteros. O sea, de alguna forma empieza a relacionar algunas personas que estaban en la fiesta, que como bien decía Agustín, es importante investigar el entorno de la víctima para llegar al victimario. Y algunos de los que estaban en la fiesta, dijo el fiscal, familiares directos de los canteros, es decir, los monos. Sí, a ver, voy a ir por parte, ahora me detengo en este dato que señalá Juan, porque también es muy importante para la investigación o por lo menos para entender algunas de las cuestiones. Jiménez, como bien dice el fiscal, tiene problemas de vieja data. Se lo vincula anteriormente en el manejo de dinero de una persona que entiendo que está presa y tiene estrecha vinculación con la organización de Esteban Alvarado. Ahora estaba en el casamiento de personas muy ligadas a los monos. Esto puede, si se quiere, manifestar un cambio ya sea de bando, como de negocio ilícito, o manejar los dos negocios, lo cual también puede incurrir en un ajuste de cuentas posterior. Te vamos a pasar a preguntar también por los novios, que ahora la novedad es que otra vez la novia que tenía prisión domiciliaria le requieren la prisión a la novia. ¿De qué es esta foto antes? Porque es la foto con la cual se habló del crimen. Sí, estas son historias, son capturas de imágenes, de historias de Instagram que subió la productora de imágenes audiovisuales que hizo tanto la previa como la fiesta de bodas en Campos de Ibarlucea. La previa, bien vemos, son las torres de Puerto Norte, no tienen, si se quiere, lugar a dudas las imágenes. Y aparte mencionó al lugar, le puso la locación. Bueno, Puerto Norte, claro. El casamiento, hoy lo definió Jorge Bortolosi, el secretario de Seguridad de la provincia, como un casamiento al estilo El Padrino. Recordarán aquella película de Francis Ford Coppola, que había muchas familias mafiosas que a veces se reunían en un mismo lugar. A veces reuniones, por supuesto, donde se acordaban distribuciones de territorio y de delito. Bueno, ¿por qué dice esto Bortolosi? Porque en esta reunión, en este caso es un casamiento, tenemos a los novios, por eso se le puso el mote de casamiento narco, que están los dos procesados, no condenados, como integrantes de la banda narco de Olga Tata Medina. Olga Tata Medina regentea y está condenada como tal por regentear el terreno de la cerámica y Parque Casas, esto es en la zona norte de Rosario. ¿Cómo puede ser que dos personas que son miembros de una banda de zona norte estén ligadas a los monos cuando no tienen una estrecha vinculación dentro de la estructura criminal? Bueno, aparentemente hay negocios que se fueron entrecruzando. Comparten, claro. Exactamente. Allí vemos a un familiar muy directo de Ariel Máximo Guille Cantero que estaba invitado. No solamente él, sino a una mujer muy ligada a Guille Cantero que estaban los dos presentes en este casamiento. Y después ya pasás a las víctimas. Ahí es donde vos empezás a tener personas ligadas a distintas organizaciones criminales, todas vinculadas al narcotráfico y lavado de dinero, juntos en un mismo lugar. Algunos relacionados por lazos familiares, otros por lazos de negocios. Acá queda bien claro de que había amistad de por medio, pero negocios también en el medio. Por eso que la pregunta de Dani es muy atinada sobre si a alguien le pasó información desde adentro. Es un dato muy preciso, muy fino. Y un dato más. Es muy atrevido lo que hicieron. Bueno, fueron a balear a dos personas, lamentablemente incluso también había una beba, después de un casamiento, no obstante, casamiento en el que había familiares directos, si se quiere, del capo narco más importante de los últimos tiempos que es Guille Cantero. No obstante, había niños por fuera de la beba baleada, personas mayores en el lugar donde ocurre el hecho. Es decir, fue planificado pero con una brutalidad. Una provocación porque los podrían haber matado en otras circunstancias. Habría el día siguiente en su casa, pero no, eligieron una fiesta donde estaba todo el arco o al menos gran parte. Y en relación a esto que dicen, que dicen al día de la provocación. Es posible que a partir de ahora tengamos una secuencia de venganza, de asesinatos ligados a este, como hemos tenido, por ejemplo, en el asesinato de Claudio Pájaro Cantero, entre tantos otros. Sí, y como lo tuvimos, como antes también señalamos, cuando mataron a quien regenteaba el barrio Godoy para Esteban Alvarado, lo hemos tenido también en el barrio Nuevo Alberti, entre los romeros, los monos. Bueno, sí, se presume, las autoridades ya tienen en su carpeta, por así decirlo, que va a haber venganza. Y no necesariamente esta semana, porque saben esperar y saben cuándo. Exactamente. Eso hemos aprendido, lo hemos visto. Eso ni hablar. Y tampoco significa que las autoridades tengan el tema en agenda de que puedan solucionarlo. Porque acá está claro, vos sacás un arma y matás a una persona en un segundo. Por más prevención que tal vez puedas hacer, a veces es una cuestión de milisegundos cuando vos ejecutás una venganza. Me quedo con el dato del auto. El auto, el Audi, que no era el auto en el que se manejaban. Se conoce de quién era, se sabe, o sea... No, no, no. De hecho, sobre el auto se están haciendo pericias todavía. Porque está literalmente... Bueno, lo vemos ya en imágenes. Está irreconocible absolutamente todo. Obviamente por número de chasis, varias cuestiones se pueden ir avanzando. Pero muchas veces también se da, no sé si es el caso, pero muchas veces se da de que son autos ponchados. Dejizos, claro. Sí, exactamente. Entonces no es fácil decir este auto corresponde a tal. Era y que esa persona tiene algo que ver también. Bueno, lo que sí sabemos, lo que sí sabemos es algunos datos, por lo menos a partir de las conferencias que dio hoy Ávila, primero ante todos los medios y después en exclusiva de 12 a 14, de que las víctimas, Jiménez y Romero, es decir, la pareja, se dedicaban a la distribución. Atención con esta palabra, distribución, no venta, distribución de droga a mediana escala. Es decir, no al menudeo. Ya manejaban volúmenes de droga y de dinero superiores al menudeo que a veces uno puede ver en algunos territorios de Rosario. Segundo punto, tenían negocios de apariencia legal. Hablamos del caso de una panadería que acaba de mencionar el propio fiscal Ávila. Y hablamos también de otro punto más, cómo vivían. El domicilio legal son dos, en realidad, los que figuran tanto Jiménez para Romero. Uno es en Pasaje Asunción al 5500, en Barrio Urquiza, y el otro es en Lima al 2900. Los dos domicilios en la zona oeste de Rosario. Sin embargo, más allá de dónde figuraron estos domicilios, ellos estaban viviendo en Puerto Norte. Tenían tres casas en construcción en estos momentos, a pesar de vivir actualmente en Puerto Norte. Esto se desprende de pesquisas que se iban haciendo sobre estas personas en una causa por narcotráfico que era incipiente. A partir de cargamentos de droga que se cortaron en Rosario. La justicia federal avanzó y descubrió a estas dos personas, Romero y Jiménez. Los dos vinculados a una banda narco. El fiscal no quiere decir qué banda narco, porque obviamente debe tener vinculaciones también con otras organizaciones para que puedan, obviamente, trabajar bajo una autorización sobre determinado territorio sin tener conflictos a tiros. Y otros datos también que vamos nosotros recibiendo es cuál era el entorno de estas personas. Acá bien mencionaban los novios, que hoy son también noticia. Porque se casan no teniendo el permiso. ¿Y ella con prisión domiciliaria? Él excarcelado y ella con prisión domiciliaria. Son términos técnicos que paso a explicarlos rápidamente. Ella, procesada como miembro de la banda narco de Tata Medina. Hay escuchas telefónicas, tenemos unas transcripciones, donde ella vende estupefacientes, los fraccionas y los distribuye. ¿Dónde? En rueda al 200 bis, donde casualmente cumple arresto domiciliario. Una burla. Donde debería haber. Una burla. Una burla. Paso al siguiente, que es el novio. El novio, que es Enrique Rocha, Esteban Enrique Rocha, alias Pinky, también está procesado como miembro de la banda narco. En Rosario, en primera instancia y en segunda instancia, se consideró que debía estar en prisión preventiva. ¿Qué pasa? La defensa del novio apela a esta situación ante un tribunal de una instancia superior y este tribunal superior decide que tiene que estar escarcelado, es decir, sin necesidad de ni de una prisión domiciliaria ni de estar tras las rejas. ¿Cuál es ese tribunal superior? Tres jueces de Buenos Aires. Tres jueces que viven en la ciudad de Buenos Aires, deciden sobre la situación de una persona vinculada al narcotráfico de Rosario sin conocer cuáles son las aristas de una organización. El novio, ¿qué actividad legal presentaba? Bueno, es una persona... El asesinado, una panadería. El novio que pudo contratar este salón, una fiesta de muchísimo dinero. ¿A qué se dedica oficialmente? No, no lo tengo. No te voy a mentir, no te voy a decir, no tengo nivel de actividad formal registrada de esta persona, como tampoco de ella. Ahora, sí, tal vez vendían drogas o distribuían, como decías hasta ahora, los muertos, pero ahora se ve que no pudieron, o sea, continuar. Vos decías, lo hacían en un ambiente de poder hacerlo, no con acuerdos. Bueno, se ve que se les terminaron los acuerdos y aquí empezó la guerra. Esto que decís vos es importante, Ana, cuando vos no conocés el... Porque siempre uno habla de Alvarado, los monos y alguna que otra banda más, pero cuando empiezan a aparecer protagonistas que actúan hace años, porque ese Auditetén no se compró hoy, ese departamento de Puerto Norte en el que está viviendo no lo pagó hoy, y las tres casas que están construyendo no las empezó a construir hoy, significa que bajo un manto de sombra hay un abanico de dinero en el cual esa persona no se hace conocida. Es fácil caerle a los monos, es fácil caerle al varado. Acá justamente se combinan varios factores para que sean mencionados, pero acá hay una persona que maneja volumen de dinero muy alto y que nunca nosotros habíamos mencionado. Tanto él como ella, me refiero a los asesinados, porque los dos investigados, detectados con maniobras de distribución de droga, pero estaban en libertad. Todavía no habían sido detenidos por parte de la justicia. Ahora, el mensaje, desde lo simbólico, la imagen de un casamiento de estas características para los que están en la casa, por ejemplo, no ustedes que están en casa, o nosotros mismos que laburamos, que pagamos los impuestos, todos los impuestos, que presentamos cuando podemos llegar a ahorrar para comprar un auto, todos los papeles habidos y por haber. Cuando se trata de presentar todos los papeles en orden. La gente que se va de vacaciones y hace la revisión técnica. Todos los papeles en orden. No se va sin hacer la revisión. De ahí hasta el pase sanitario en los shopping, por ejemplo. Todo, todo en orden, todo perfecto. Que haya un casamiento de estas características, con autos de 75 mil dólares en poder de un panadero, sin menospreciar la actividad, pero claramente no da para comprar, la panadería no te da para comprar un auto de 75 mil dólares, o al menos circular con uno de ellos. La imagen que da este casamiento, independientemente del asesinato o del triple crimen, para el ciudadano común, que se la pasa laburando, es muy fuerte, es muy impactante. Y alguien tiene que dar explicación. Dicen, bueno, estamos estigmatizando a Rosario, pero cuando contás el casamiento, y que del casamiento salieron los invitados y los mataron con una beba de un año y medio, con una beba de un año y medio, entonces, cuando la ficción se te mete en la realidad, no hay otra forma de contarlo. Uno lo cuenta tal cual es, y no hay otra forma de contarlo. Esto no es estigmatizar. Esto es contar lo que pasa. Sí, aparte, a esta altura ya también, Ana, la realidad de Rosario ya se asemeja a películas o series de ficción. Ya no es al revés. En Rosario ya quedó claro que es al revés. Lo que quiero decir es lo siguiente. A partir de la mediatización producto del triple crimen, la justicia federal libra una orden de captura para la novia, Brisa Leizamón Ferreira. Ella debía estar controlada, no está en discusión. Claro, o sea, debería estar en la casa con prisión domiciliaria, porque era una orden de la justicia. Si estaba casando en un casamiento millonario. Sí, sin pedir autorización. Eso está claro, porque si vos tenés arresto domiciliario y vas a casarte, no es que tenés un impedimento para hacerlo, más allá de la causa que tengas en tu contra, pero necesitas una autorización para salir de tu casa. Acá esta persona no fue de su casa al casamiento. Primero pasó por Puerto Norte, en un lugar específico donde hicieron toda una previa, después, posteriormente, se fueron al casamiento. En la parte del novio fue citado este mediodía al Ministerio Público Fiscal. La Fiscalía Federal número 2 de Rosario lo citó a dar explicaciones sobre esta fiesta que hicieron el sábado pasado. En realidad empezó el viernes a la noche, terminó el sábado a las 4 de la mañana. Si no convencen la explicación del novio, va a quedar detenido. Es tal la presión que ejerce el triple crimen, la lupa que ahora se pone, por supuesto, sobre estos personajes, que ahora se actúa en consecuencia. No previniendo, sino posteriormente en consecuencia.